Bienvenidos a nuestra clase virtual de este miércoles después de la Semana Santa. ¿Sabes cómo lo llaman tradicionalmente? Miércoles de Pascua. Esa semana que va después de la Semana Santa, la Semana de la Pascua, es el nombre que tradicionalmente se le ha dado a partir del Domingo de Resurrección. Lo llaman así Pascua, los americanos lo llaman Easter. Tiene que ver con huevos pintados de colores, con conejos, con esconder huevos en el pasto, irlos a buscar y cosas por el estilo. Y yo quiero simplemente hoy pedirte que pensemos un momento, pensemos, analicemos lo que la Escritura dice, dejemos que el Espíritu Santo haga la digestión espiritual de esta palabra y nos edifique y nos enseñe. Realmente la Pascua, el Pesaj, el pasar por encima, la celebración de que el ángel vino con la muerte a traer juicio y algunos, los que estaban marcados, recuerdas, con los dinteles, con la sangre del cordero, el ángel pasó por alto, pasó por encima, Pesaj, o sea, pasó. Eso es lo que significa Pascua, que el ángel no tocó a las que estaban marcadas, a las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Pero eso es la Pascua en su nombre real, el Pesaj, que está en las Sagradas Escrituras. Este que llamamos nosotros Pascua, vamos a revisarlo un poquitico, tal vez también tenga que ver con aquello de estar marcados y sellos que pasan por encima, tal vez, pero entendamos un poquitico esto de la Pascua y muy curiosamente, las dos vertientes de los últimos temas de clase. Hemos tenido un tiempo largo de estudios sobre el 666, la marca de la bestia, y ahora interrumpimos para tratar los temas de Semana Santa, y hoy, miércoles de Pascua, parece que los dos se juntaran. Voy a leerte en Ezequiel, en el capítulo 9. En Ezequiel, capítulo 9, está hablándose de un juicio que viene sobre la humanidad por el pecado, por todo lo que ha ocurrido, y va a ser un juicio terrible, el que difícilmente se puede escapar. Voy a leerle Ezequiel 9, versículo 6. Mira la orden como es. Dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Ahí hay una orden de juicio. Una orden de juicio a quienes. Hay seis ángeles con instrumentos de destrucción, pero dice que se detengan ante los que tienen marca. A los que tienen, dice claramente en el versículo 6, dicen los que hubiere señal, a esos ni os acercaréis. ¿Cuál es señal? Vamos un poquitico más atrás para ver qué señal es. Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las obminaciones que se hacen en medio de ella. A ver, voy a dibujarte el escenario. Es aquí el 9, versículo 2. Y es aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Seis varones. Juicio sobre los hombres. Destrucción. Cada uno trae su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Seis ángeles con instrumentos de destrucción. Recuerda todo lo que tiene que ver allá con la narración de Apocalipsis, o la profecía apocalíptica. Y entre ellos uno que no viene con el elemento de destrucción, y viene con el elemento de marcar. Y luego nos dice que esos que tuvieran esa marca no serían tocados por ese juicio. Los demás vienen, destruyen parejo. Eso no hace diferencia entre hombre, mujer, niño, anciano, el que sea. Vienen barriendo con todo. Esos juicios que vendrán. Parecen no hacer acepción. Simplemente no se acercan y no tocan a unos que tienen una marca, la marca que puso el que tenía el tintero de escribano. Y esa marca la puso, como dice claramente el versículo 4, la puso en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Está llena de abominaciones, pero hay unos que no concuerdan con esas abominaciones, que no están de acuerdo, que no son cómplices de ellas, que no las toleran, que gimen, que se enojan, que se disgustan por esas abominaciones. Ezequiel capítulo 9. Interesante. Esto entonces nos habla de lo que estamos estudiando o estudiamos antes, la marca de la bestia, pero la marca del cordero, la marca de Dios, que hace que no te toquen esos juicios. Bueno, interesante. ¿Cuáles abominaciones eran las que Ezequiel está aquí denunciando en el capítulo 9? Las abominaciones y las irreverencias y las costumbres horribles y paganas y los pecados graves que se describen en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Yo voy a hablarles básicamente de dos de esas que se describen. Dos de ellas. Dice Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, la casa de Dios. Y es aquí que estaban allí sentadas mujeres endechando a Tamuz. Muy curioso y muy contradictorio. En la casa de Dios, el lugar de Dios, allí en Jerusalén, había mujeres endechando a Tamuz. Ya les voy a explicar qué es eso, endechar a Tamuz. Pero déjenme leer otra cosa que también, otra de las abominaciones. Dice, en el versículo 16 del capítulo 8 de Ezequiel. Y me llevó a la atrio de adentro, a la casa de Jehová, de nuevo a la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Está hablando de esos pecados horribles y habla a adoradores del sol y habla de las mujeres que están endechando o lamentando o haciendo duelo por Tamuz. Bueno, tengo muchos elementos sueltos aquí sobre la mesa, sobre el escritorio mental. Y entonces vamos a tratar de empezar a ponerlos un poquitico en orden. Voy a tratar de explicar un poquitico eso de las mujeres que están endechando a Tamuz y a aquellos adoradores del sol. Recuerda el tiempo del diluvio, desde Génesis 6. Noé es salvado y su familia. Tiene tres hijos y son salvados sus hijos y sus esposas también. Zen, Cam y Jafet. Uno de esos hijos, Cam, dice la Escritura, ve la desnudez de su padre cuando se enviagó y salió desnudo. Parece ser que fue mucho más que simplemente verlo. Parece que hubo ahí un acto de deshonra bastante perverso. De tal manera que entonces cuando pasa la embriaguez, Noé maldice a Cam, pero mira que la maldición, léelo en la Escritura y verás que la maldición que Noé da sobre Cam, la da específicamente sobre su hijo Canaán. Ese hijo nace bajo maldición. Canaán entonces se aparta de sus hermanos. La maldición incluía el hecho de que sería siempre siervo de sus hermanos. Canaán se aparta y vive una vida muy pagana, alejándose del dios de su padre, de su abuelo, en este caso Noé. Él se establece en las llanuras de lo que después sería Babilonia. Un nieto de este señor Canaán es el conocido tirano llamado Ninró, del gran tirano de la antigüedad, babilónico, que es el constructor de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel se hace específicamente para los hombres poder evadir el juicio de Dios en contra del dios de Noé. Se hace esa construcción allí en la Torre de Babel. Es Ninró. Ninró tiene una esposa y lo dice toda la cultura y toda la tradición sobre las historias míticas babilónicas. Entonces, Ninró se hizo un tipo sumamente pagano, sumamente cruel, y se casó con una mujer llamada Samirami, sumamente astuta, que instituyó la adoración a Ninró, poniéndolo en un lugar como si fuese un dios y relacionándolo con el dios Sol, de alguna manera. Ahora, ese hombre fue tan terrible, tan perverso. ¿Recuerdas que Dios confundió ahí las lenguas? Entonces, al confundir las lenguas se separaron como las culturas, pero al separarse de las culturas, esa, digamos, religiosidad pagana incipiente que tenía ahí de Adorar al Sol, de Samirami, de Ninró, fue llevada con diferentes nombres a las diferentes culturas. Se cambiaron las lenguas, pero, digamos, tú haces un análisis, una revisión de las diferentes culturas antiguas y casi, digamos, las mitologías coinciden casi en una misma narración, en un mismo origen. Bueno, ¿qué ocurre ahí con este señor Ninró? A Ninró lo mata, siendo un tirano tan cruel, lo mata Sem, el otro hijo de Noé. Sería algo así como su tío abuelo, ¿cierto? Lo mata, lo descuartiza y pone sus partes por toda la tierra. Samirami trata de reunirlas y parece tener un poder de convicción tremendo esta señora, porque esta señora termina convenciendo a la gente de que Ninró finalmente no murió, sino que Ninró realmente fue reencarnado o tomó la forma del Sol y de ahí empieza y surge la adoración al Sol, esa de la que está hablando aquí en Ezequiel, personas que adoraban al Sol y que su persona había sido transformada ahora en Sol y era el dios Sol y la gente entonces le adoraba. El cuento sigue más allá, porque resulta que Samirami después queda embarazada y el cuento que le echa a la gente es que un rayo de luz del Sol, de su esposo un rayo de luz, vino sobre ella y la embarazó. Sí, ¿cómo no? Bueno, y la embarazó. Y entonces el bebé que nació era hijo del Sol, pero a la vez era la reencarnación del Sol mismo. Entonces ese bebé que nació se llamó Tamuz y es este que las mujeres endechan. ¿Y por qué lo están endechando? Porque cuando Tamuz se supone que era el hijo del Sol y que era a la vez el mismo Sol encarnado en esta mujer que se nombró a sí misma la reina del cielo. Entonces ya ves tú de dónde vienen también muchos conceptos religiosos tradicionales. Y este Tamuz, a los 40, años en el campo, se narra entonces anecdóticamente y mitológicamente tal vez, por lo menos hay una leyenda que dice que fue asesinado por un jabalí cuando tenía 40 años de edad. Por esa razón, entonces se le guarda a él esto que estaba haciendo, estos 40 días de endecha o de lamentación o de llorar o de entristecer o de luto, el duelo de 40 días antes de qué? Antes del momento que se considera la resurrección o reencarnación o reaparición de Tamuz, porque Samiramis también les dijo que Tamuz había resucitado en los pastos verdes, en las praderas y en las flores y entonces la primavera era la resurrección de Tamuz. Antes del equinoccio de primavera, el 21 de abril más o menos, o la luna llena de siguiente al 21 de abril, que se consideraba la resurrección de Tamuz. Entonces antes de eso, 40 días antes, las mujeres se endechaban y lloraban por la muerte de Tamuz y es lo que después se conoció como cuaresma o algo así, que era llorar desde antes. Y se abstenían de todo tipo de celebración y alegría. Había los días antes de las cuaresmas que en casi todas partes del mundo son los carnavales, se usan para darle aval a la carne, libertad a la carne, porque a partir que empiecen las endechas, o sea, esa cuaresma, entonces se van a reprimir de celebrar. Originalmente por el dolor y el duelo de la muerte de Tamuz, que renacería o resucitaría después en la primavera. Qué enredo, ¿cierto? Muy enredado, pero es importante que sepas esto. ¿Por qué? Porque resulta que después cuando se mezcla el cristianismo con esas culturas paganas que venían de Roma en el concilio de Nicea, que se supone que era un concilio cristiano, una de las decisiones que se toman es que esa celebración que se hace, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, más o menos el 21 de abril, esa primera luna llena se iba a usar ahora ya no para celebrar la resurrección de Tamuz, sino se pondría en esa fecha la celebración de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso explicamos durante la Semana Santa que Jesús no murió el viernes en homenaje al Dios Pez, recuerda Dagón, Dios Pez, era mitad pez, mitad hombre, algo así como un sireno. Uy, bueno, ese Dios que celebraba los viernes, entonces por eso no se comía otros alimentos, sino solamente pez esos días en esas celebraciones, es una mezcla de cosas ahí sumamente horribles. Y explicamos que ni murió un viernes y resucitó un domingo, sino que murió un miércoles y resucitó el Shabbat como estaba profetizado. Un poquitico más para cerrar todo este enredo que les creé hoy, que les formó hoy en su mente, pero con un propósito seguramente edificante. Samirami es conocido en otras culturas como Afrodita, como Venus, como Istar, como Astarte, como Astarot, en inglés, Istar, ¿y qué celebran en Istar? En Istar, que se celebra, llaman la Pascua, pero que realmente no tiene nada que ver con Pascua, ni siquiera su nombre tiene que ver con Pascua. Istar es de la diosa Istar o Astarot, que es la misma Samiramis en otras culturas. La misma Venus, que dicen que surgió porque fue enviada del cielo en un huevo gigante, y ella vino en un huevo gigante y cayó sobre el río Eufrates, y cuando cayó al río el huevo se partió y salió de ahí la diosa Venus, que para mostrar su poder y su divinidad, entonces convirtió un pájaro en conejo, pero ese conejo siguió poniendo huevos. Y entonces ya aparecieron las llaves. Entonces está mezclando todo eso de que Istar no es sino la adoración a Astarte o a Istar, que puede tener diferentes nombres en otras culturas. Les decía Afrodita, les decía Venus, les decía Samiramis, dependiendo de qué cultura estemos hablando, porque en Babel se repartieron los idiomas, las culturas, y pusieron diferentes nombres a esa misma creencia. Y hasta hoy sigue celebrándose en algunos países a Istar, después del equinoccio de primavera, la primera luna llena, entonces celebran el día para Istar en esa reencarnación, escondiendo en los prados la resurrección de Tammuz, escondiendo huevos que tienen que ver con fertilidad, los conejos también son símbolos de fertilidad, y celebrando esa fiesta pagana. Ese tipo de cosas, mezcladas y enredadas y confusas y que no edifican, son el tipo de cosas que molestan a algunos, a ti y a mí, que nos sentimos incómodos con eso, por la forma en que la verdad es manoseada. Y gemimos y lloramos y nos incomodamos a causa de que esas cosas se hagan, y que se tomen a la ligera y que se les enseñe a nuestros hijos, y que eso tenga todo el espacio para celebrarse, pero la verdad de Dios sí esté restringida, ser enseñada. A los que nos molesta eso, a los que nos molesta esa situación, a los que gemimos por ese tipo de abominaciones, pues ese vestido de lino con un tintero de escriba nos ha de poner una marca en la frente, y los que tengamos esa marca, nos seremos tocados por los instrumentos de destrucción que traerán los otros seis ángeles de la descripción de Ezequiel capítulo 9. Me disculpan si, estuve un tanto complicado, tanto nombre y tanta cosa, pero es que eso es enredado, eso es enredado, lo que es claro es la verdad, y lo que es claro es que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree sea salvo, para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, arrepintiéndonos de todos esos pensamientos, de todos esos hábitos, de todas esas culturas. Yo no quiero proponerte una cacería de brujas, no quiero proponerte empezar a perseguir ahora esta celebración, esta otra cosa, y volvernos ese tipo de personas fastidiosas, aguafiestas, incómodas, sin propósito alguno. Yo te pido que tomes control de tus propias decisiones, y hasta donde tengas tu autoridad, empieces a depurar tu vida, de todas estas cosas que son abominación. Pídele a Dios sabiduría, Dios es bueno, Dios, si le pides con sinceridad, el que le llama, él le abrirá, el que busca hallará, el que pide, él le dará, y pidámosle al Señor, Señor, mira qué cosas hay en nuestra vida, y en nuestra manera de pensar, que de pronto hacen parte de abominaciones que a ti te desagradan, y el Señor nos guiará, y por amor al Señor, y por la fuerza de su Espíritu Santo, nos depuramos de todas estas cosas que a Dios no le agradan, y seremos realmente libres, porque estas cosas no son sino ataduras. Una de las principales celebraciones que se le hacía a estas divinidades babilónicas, consistía en que los sacerdotes embarazaban a vírgenes, y cuando los bebés nacían, los sacrificaban a sus dioses. Es muy parecido a lo que nuestra cultura está haciendo hoy en día, convirtiéndose en la cultura dedicada al sacrificio de niños no nacidos. Y nosotros tenemos que empezar a buscar en la luz de Dios, qué es verdad y qué es mentira, porque estos ya vienen aquí, estos que estaban aquí a la puerta, ya están por venir, los juicios del Señor vendrán. Es bueno estar marcado con la verdad, es bueno estar marcado con la tinta de la verdad, poniendo un sello en nuestra manera de pensar, que se manifestará en nuestra manera de actuar, y saber que Dios nos guiará a toda verdad, tenga Dios misericordia de nosotros, y nos guíe por su camino santo. Por lo menos quería que supieras por qué se llama Pascua, y por qué hacen ese tipo de celebraciones, si no por una guía espiritual, pues por lo menos por cultura general, eso nos puede servir, pero espero que sea más que eso. ¿Quieres por favor orar un momento? Padre que estás en el cielo, la Escritura dice, en promesa del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y nos guiaría a toda verdad. Yo te pido, Padre Celestial, que más que poner en nosotros ese fetichismo de perseguir objetos, elementos, de perseguir lo externo, de volvernos personas fastidiosas que nos creemos más iluminados que los demás, pone en nosotros el celo, el celo de gemir y dolernos por las cosas que a ti te ofenden. Yo quiero pedirte que nos llenes con tu Espíritu Santo, te lo pido con todo el corazón, para que nosotros por el poder de tu Espíritu Santo amemos lo que tú amas y odiemos lo que tú odias. Que nuestro corazón, influenciado y envuelto por tu Espíritu Santo, sienta rechazo y sienta fastidio por aquellas cosas por las que tú sientes rechazo y fastidio. Y que no sea algo que nos impone ni un estilo de vida ni una moda, sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos por el camino de irnos librando de aquellas cosas que finalmente son marcas del paganismo y sobre nosotros tiene que estar la marca de Cristo, la marca de la verdad. Te ruego esto y te doy gracias por esta sencilla charla en el nombre de Jesucristo, nuestro divino Rey y Señor. Amén y Amén. Ser una persona que se fastidia de las abominaciones es la marca de Dios puesta en nuestras frentes. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Ahora te invito a que te suscribas a nuestro canal para que hagas parte de nuestra gran familia y actives la campana de notificaciones para informarte cuando tengamos material nuevo a tu disposición. Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Te invito a que nos acompañes a extender el reino de Dios y su palabra por toda la tierra. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.